Despertando a la diosa interior Busque una posición física cómoda Puede ser sentada o acostada Deje que la tensión se dirija al cuerpo Que se concentre en las sensaciones corporales Sienta el contacto con la silla O sobre la cama Las manos sobre los muslos O a lo largo del cuerpo Deje que la conciencia experimente Todas las sensaciones que surjan Y deje que se diluyan Una tras otra Cada sensación se percibe y se diluye Todo sucede serenamente Sin forzarse Deje que su cuerpo respire enteramente Sienta que puede respirar por todo su cuerpo Está relajada Y serena Y serena Con los ojos cerrados Imagine que ha entrado en un paisaje natural Allí encuentra a una mujer Que está mirándola serenamente Ella posee un aire natural Y a la vez Está rodeada De una luz muy tenue Usted la mira Es casi humana Pero tiene una luz Que la hace Especial Ella conoce el alma de la mujer Es la representación De toda la fuerza De la femineidad Es Majestuosa Digna Amorosa Es benéfica Es creadora Es soberana Y nutricia Es sabia Humilde Y fuerte A la vez Es madre Y es emperatriz Y bendice Con su luminosa presencia Usted se siente realmente cómoda En su presencia La admira Y se da cuenta que la ama Percibe en ese momento Un adorable aroma A fresias A rosas Y a jazmines La atmósfera Se colma de aromas Sus sentidos Se agudizan Y escucha Los sonidos Del lugar Pájaros cantando Y hay un sonido De agua Que corre Usted se acerca A ella Y se da cuenta Que la mira Con suavidad Ella la mira A sus ojos Y usted Mira los ojos De ella Ella sabe Todo lo que ha pasado En su vida Ella la conoce A usted Y por ello La ama Nada pide La acepta Usted Usted la mira A los ojos Y sabe Que la conoce Desde siempre Ahora se dio cuenta Ella es usted Usted misma En su dimensión Más sagrada Y usted Es ella En la vida cotidiana Se acerca Sabiendo que la esperaba Hace mucho tiempo Ahora que ha recorrido En su vida Tantos caminos Por fin Se une a ella A su propia Esencia de mujer A su propia Diosa interior Sin conciencia De su presencia Usted se sentía Incompleta La naturaleza De ella Es digna Benéfica Es sanadora Se acerca Cada vez Más A ella Se toman De la mano Y usted Siente Una corriente Vivificante En todo su cuerpo Es una invitación Que le permite Fusionar Las fuerzas Femeninas La identidad De su esencia Unidad Divina Humana Diosa Mujer A medida que se van Fusionando en una La reconoce Cada vez Más Ella le permitió Sobrellevar Dificultades Tristezas Superar Momentos Oscuros Dando luz Desde su propio Interior Dando aliento Fuerza Consuelo El aroma A flores Se presenta Nuevamente Intenso Las energías Vibrantes De la diosa Se fusionan En usted Diosa Mujer Se fusionan En una Sabe Sabe Que por primera vez Se ha encontrado De manera Consciente Con su diosa Interior No la olvide Respire nuevamente Intensamente Intensamente Inspirar Y exhalar Escuche los sonidos Del lugar Mueva su cuerpo Sus manos Sus piernas Lentamente Abra los ojos Y despiértese Y despiértese Solicidades Mueva su cuerpo Solicidades Ente Solicidades Funcomable Sabe General De la diosa Presid